¡Aleluya! 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 Señor, ¿qué con ustedes? Lector de Santo Evangelio se le usa a Mateo. De aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un cenario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. A la tarde, el dueño de la viña le dijo a su dedicador, ya a los trabajadores y padres en su jornada. Él comenzando por los últimos años, hasta que llegan los primeros años. Le acercaron pues el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿En el caso no quedamos en que te pagaría un cenario? Toma, pues, lo tuyo y lo este. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, ¿qué? No puedo hacer o lo mío o lo que yo quiera. O vas a tener un rencor porque soy bueno. De igual manera, lo último será el primer jueces. En la cual hay una parábola muy bonita. Aquí viene en corto la parábola. Los árboles decidieron, necesitamos un líder que quiera cargo de nosotros como los que, como este, bosque de árboles. Así que fueron al árbol de olivo. Le dijeron, por favor, sé tú nuestro líder. ¿Y el árbol de olivo? ¿Qué obra? ¿No se da el aceite? Entonces, no. Vamos a seguir. Y los árboles que vieron buscarle y ganó a la salsa. Ahora, un poquito de describir lo que es una salsa. La salsa era un arbusto espinoso. No crece muy alto. Bastante resistente. Y difícil de someter. Que crece de formas enmarrañadas. Formando en su conjunto. Cestos y Penicam. Y va a sacrificar a su hijo Isaac. Y al final el ángel se le aparece. No, y había un cordero. Ese cordero estaba enredado en una salsa. También la salsa es un arbusto invasor. En verdad que tiene la capacidad de expandirse bastante rápido. Al punto de que puede hacer daño a las plantas nativas. Que quizás no tiene la misma fuerza y la misma resistencia que la salsa. Así que tiende a ser un arbusto que reduce la biodiversidad de la planta. Afecta la ecología. Así que no es un árbol o un arbusto tan positivo. En la traducción de inglés. El nombre que usa de la salsa es el tubo. Tiene un paro, como yo menos. Comeré de esa rotita. Y es porque tiene toxina. Tengo entendido que tiene remedios naturales. Que se pueden utilizar. Si se seca y es lo otro. Y se usa en adultos. No es mismo. ¿Y en qué ayuda? A soltarte la barriga. Así de bueno se hace por mucho. Y eso es lo que ayuda. O sea que la salsa no estamos hablando de un gran árbol. Es un árbol invasor. Es como un triángulo. Y el tronco o el diámetro de un tronco. Eso puede ser hasta ocho pies. La madera, buenísima. Una madera que se utiliza para la construcción. Para construir el bote. El segundo templo de Israel. El templo fue construido con ese tipo de madera. Y en la escritura cada vez que quieren decir algo. Como que a la ganta. Es como el cerro de Líbano. O sea fuerte. Capaz, alto. Si fueras al cerro de Líbano. Bueno muy bien que él sea nuestro líder. Pero mira la salsa. Es como casi un chiste. Que todos los árboles fueran a un arbusto. Que fuera su líder. Ahora vamos a profundizar en la respuesta que dio la salsa. Aquí tiene una traducción y yo creo que aquí hay otra traducción. Vamos a utilizar la traducción que leímos. Dice. La respuesta de la salsa. Dice. Finalmente todos los árboles le dijeron a la salsa. Ven a ser nuestro rey. La salsa le respondió. Si de veras quieres hacerme su rey. Venga. A descansar bajo mi sombra. ¿Qué son dichos cuentos? La hombre no tiene sombra. Al primero cuando yo leí esa respuesta. Dice. Muy sabe la salsa. De manera políticamente está diciendo. Está siendo humilde. Es que la salsa se lo creyó. Mira lo que dice. Dice. Si de veras quieres hacerme su rey. Vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así. Que brote fuego de la salsa. Y devore a los celos del Líbano. Y se le fue la cabeza a la salsa. Que supuestamente tiene ese fuego. Y varias cosas. Ahí me estoy incluyendo mi gran. Yo creo que también me incluyo. Yo no me creo tan gran cosa. Pero bueno. Vamos a venir con la salsa. Entonces dice. Si de veras quieren hacerme rey. Vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así. Que brote el fuego. De la salsa. Y devore a los celos del Líbano. Aquí uno pequeño. No nota. ¿Puede una salsa sacar fuego? Pero si hay un evento. ¿Puede ser los celos del Líbano? Los celos del Líbano. Uno puede decir que son. Los que podrían ser el líder. O el rey de los árboles. De cierta amenaza. Aquí no hay cierta amenaza. De parte de la salsa. Se siente amenazado. Por el que en verdad. Pueden ser el líder. ¿Y qué hacen? Buscar la manera de quemar. A los que sí. La capacidad. Sí pueden ser líderes. Y quizás la salsa. Al ver el cero. Se siente intimidado. Se siente que pueden ser de la familia. Si estás en la escuela. En el trabajo. En cualquier circunstancia. Por ser humano. Somos entes. En que vivimos. En comunidad. Y con frecuencia. Se nos toca. Nos toca. Nos pide. Alguna posición de liderazgo. Todos tenemos que cumplirla. Entonces. Aquí va. Algunos puntos para todos. Que debemos tener en mente. En cumplir nuestra visión. Recuerden que cuando somos bautizados. Somos bautizados en Cristo. Como profetas. Sacerdotes. Reyes. O sea que estamos ungidos. En Cristo. En medio del Espíritu Santo. A cumplir una función de liderazgo. Enseñanzas de la salsa. Honestidad. Saber cuáles son mis talentos. Mis habilidades. Pero también saber cuáles son mis debilidades. Honestidad. Importante. Porque la debilidad de uno. Supone. Queremos que tú seas el líder. Bueno. Pues puedo ver. Que quieren que seas un líder. Por estas destrezas que tengo. Pero quizás tienen que también saber. Que tengo estas debilidades. La cual entonces. Necesitaría la ayuda de ustedes. Al ser. Y querer. Querer. Queremos que más. Al ser. Le pide la ayuda al ser. Al ser. Y yo creo que fuera un líder. No me siento capacitado. Veo algunas destrezas que tengo. Pero veo en ti muchas más. Que amigo. Creo que serías un tremendo líder. Pero por ahora. En lo que tú decides ser un líder o no. Me podrías ayudar. Que con ser un líder. Y quizás se convierte en ser un puente. En que el cero se da cuenta. Bueno. Pues mi vocación. Entonces. Ejercer su liderazgo. Cinco puntitos. De siete. Que daría. En relación a. Cómo ejercer el liderazgo. Ya de la manera personal. Un líder tiene que ser honesto. Tiene que ser humilde. Y no dejar que la cosa se resumen a la fuerza. Pero cómo ejercer liderazgo. Aquí hago algunos puntos. Primer punto. El líder sirve para el bien común. Si te estás llamando para ser líder. Es porque tienes que tener la función de un líder. Es servir al bien común. Segundo. El líder. Tiene que siempre respetar. Proteger. Y promover la dignidad. Desde el momento de la concepción. Hasta la muerte natural. Cada ser humano. Creado a imagen. Y semejanza de Dios. Tiene una dignidad. Que tiene que ser respetada. Protegida. Y promovida. Para que vivan. Al máximo. De su potencial. Con frecuencia. La función de un líder. Es esa. Cuando. Alguien. Se le está tratando. No dignamente. El líder tiene que hablar. El líder tiene que hacer pauta. El líder tiene que servir. Para el servicio del bien común. Y aquí nos va a un tercer punto. Uno de los puntos clásicos. De la enseñanza. De la justicia social. Referencia a la iglesia. La preferencia. La opción preferencial. Por los más vulnerables. O por los pobres. La típica expresión. Es la opción preferencial. Por los pobres. Pero en referencia. No tanto a los pobres. Si no. Si pobres. Pero los que son vulnerables. Aquí podemos incluir. Como hemos hecho recientemente. En nuestra parroquia. ¿Quiénes son esos vulnerables. En nuestra comunidad. Aquellos que están en el hospital. Que están en el nursing home. Que están muriendo. Que están limitados. A su casa. Y no pueden estar con nosotros. El joven adulto. La juventud. De las familias jóvenes. Con hijos. Estos son los más vulnerables. En nuestra comunidad. Hay una frase que yo. Con frecuencia utilizo. Somos tan fuertes. Como el miembro más vulnerable. De la comunidad. Somos tan fuertes. Como el miembro más vulnerable. De la comunidad. Dicen su familia. Porque así fue que lo aprendí yo. En mi propia familia. Mi casa era papá. Romana. Estaba mi abuelita. Y estábamos los cinco. Romana. Las cuatro hermanas. Y yo el único hijo. Éramos cinco en total. La hijita nació con un impedimento. Médicos. Ella es la más vulnerable. De la familia. Pues ella. Aunque es la más vulnerable. Es la que dicta. Qué es lo que vamos a hacer. Como familia. ¿Por qué? Porque ella es la más vulnerable. Y se le notó. Es tan fuerte como una familia. Como que sea el más vulnerable de la familia. Fue por mi hermanita. Pensando en la necesidad del más vulnerable. Que decidimos ir de Puerto Rico a Estados Unidos. Porque porque aquí estaba el doctor. Que se especializaba en su condición. Así que toda la familia. Hizo el gran sacrificio. De eso lo sabremos muy bien. Lo esperamos. De dejar nuestra tierra. Una cultura. Lejos. Y venir hasta acá. Y empezar una lengua nueva. Una cultura nueva. Y empezar a entender. ¿Todo por qué? Por el bienestar del más vulnerable de la familia. La opción preferencial. Por el pobre. Por el más vulnerable. ¿Por qué? Porque si tú ignoras al más vulnerable de la familia. Estás recutando un patrio. Estás a la voz. Por la vez en el cuerpo humano. Si yo ignoro. Decimos que. No. La mano es muy importante. Y la ignoro. ¿Sabes? Entonces no va a afectar. Esto es lo cual. Diga que tengo una espinita en el dedo. Y la ignoro. Y se infecta ese delito. ¿Ves? El delito de la candela. El pie. El pie. Eso no. Puede terminar. Debería importar la pie. No puedo caminar. O sea que. Donde sea más vulnerable. El cuerpo humano. Sea más vulnerable. La familia. Donde sea más vulnerable. La comunidad. Eso se tiene que atender. Porque afecta a todos. Y si el más vulnerable. Está fuerte. Entonces la comunidad está sobre fuerte. Así que ese es otro principio. La opción preferencial por los más vulnerables. El bien común. Dignidad humana. Opción preferencial por los más vulnerables. Por el de los pobres. Aquí tengo otra. Ya habíamos hablado. Eso de la humildad. La humildad. Cautela. Pero. Uno de los principios básicos. De un líder. Es que. No solamente. Sirve en función del bien común. Lo que tiene. La gran. La mayor responsabilidad. De con todos. Y servir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si hay una función. Importantísima. De los líderes de la familia. De la comunidad. De los ministerios. Papá y mamá. En referencia. A la familia. Los líderes de los diferentes ministerios. La encala que tenemos en la parroquia. Líderes de la comunidad. Líderes civiles. Líderes religiosos. Es discernir. La voluntad de Dios. Porque en todo caso. Dios es. El cero. Del ébano. Así que. Sabiendo. Quién es. El rey. Quién es. Dios. Y. A qué voluntad. Me tengo que someter. Para el bien común. Y ahí te garantiza. Mucho mejor. Tu liderazgo. Saber. Cuál es. La voluntad. Del padre. Como líder. Y aquí tengo. Y algo por experiencia personal. Con frecuencia. Son muchas cosas buenas. Las que se pueden hacer. Y con frecuencia. El padre me dice. Bueno. Son muchas cosas buenas. Pero yo nunca he tenido. Y cuando me cambio. De una parroquia a otra. Muchos de los. De los buenos proyectos. Que pude hacer. En la parroquia. Me han de ser. Pero aquellos que eran. La voluntad. Del padre. Esos son los proyectos. Que continúan. Entonces. Por esa experiencia. Digo. Yo no voy a perder el tiempo. Haciendo cosas que no sean. La voluntad del padre. Porque para qué. Tiempo limitado. Y después sufrir. Que yo me voy. Y el gran trabajo. Que se hizo. Con un proyecto. Se cae. No voy a perder el tiempo. Y la energía. Mejor. Señor. Padre. Salud. ¿Qué tú quieres? Ya. Dímelo. Y yo. Mejor. Trabajo por ello. Porque yo sé. Que eso es lo que va a dar. Fruto. Y fruto. Cré. Fruto de vida eterna. Fruto a largo plazo. Lo demás. A perder el tiempo. Así que. Es el cuarto punto. Es recordar. Cuál. Es que. Servimos en función. A la voluntad. De los padres. Y yo. Alguien que garantizamos. El punto de humildad. De saber. Hay algo mayor. Que Dios. A la cual me someto. Y pido. Que ese gran poder. Ese Dios sea. ¿Cuántos tengo ya? Ahora te doy el quinto. Cuando uno dice. A la voluntad del padre. Este es mi caso personal. No sé si eso se le da. A todo el mundo. Pero. En la medida que tú dice. A la voluntad del padre. Y la voluntad del padre. Con frecuencia. Se puede manifestar directamente. O por causas secundarias. O sea. Por instrumentos. De la voz de Dios. Que se escucha por medio de otras personas. Por eso la importancia. De consultar con el olivo. Con la guerra. Con la vida. ¿Por qué? Porque por medio de ellos. Dios puede estar manifestando su voluntad. Entonces. Uno no hiciera la voluntad del padre. Que se puede manifestar directamente. Por medio de intuiciones. Por medio de una visión. Por medio de consultar. Por medio de discernimiento. Pero en fin. Uno. Mi experiencia personal. Termina en que una cierta visión. A donde tenemos que ir. Basado en el bien común. Basado en el respeto a la dignidad de la persona. Basado en que somos tan fuerte como el más vulnerable. ¿Quién somos más vulnerables? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Vamos a consultar? ¿Vamos a hacer el que quiere? ¿Vamos a hacer una visión? Ah. Esto es lo que hay que hacer. Ese es el fin. Al cual queremos llegar. Pero un detallito que es muy importante. Y con esto de ser. Como que yo tengo cautela. Porque sigo aprendiendo con mis propios errores. No solamente es importante tener el fin. Y caminar hacia el fin. Como líder. Y caminar todo hacia un fin. Quiero asegurar que el camino. El medio para llegar al fin. También sea la voluntad del Padre. También sea algo bueno. Y que respete la dignidad de cada ser humano. El fin. No justifica medios que sean indignos de la dignidad humana. O que no estén ayudando a los más necesitados. O que. Cuando se les paga ejemplos. Pero. El fin. Y el camino al fin. Ambos. Tienen que ser discernidos. Y ambos tienen que demostrar que son buenos. El fin. No justifica medios que son malos. Que es un ejemplo clásico en la clase de ética. Del fin y el medio. Queremos terminar la guerra mundial. Pues un buen fin. ¿Cómo podemos llegar a la guerra? Una bomba atómica. Y la bomba atómica. Fin de la guerra mundial. Bueno. El fin fue bueno. Pero el medio. Habrá sido correcto. Una bomba atómica. Para llegar al fin. Se llevó al fin. Se acabó la guerra mundial. Pero el medio. ¿Un medio correcto? ¿Una bomba atómica? Todavía hay debates. En la moral y la ética. Sobre esa pregunta. Y no la pregunta clásica. Pero el gran enseñanza es. No solamente hay que discernir el fin. Según la voluntad del padre. Según la opción preferencial por el pobre. Querer seguir el bien común. Pero también el camino. En la cual respete la dignidad humana. Lo deje atrás a los más vulnerables. Y sea un proceso santo. Bueno. Y digno. De la gloria de Dios. Así que. Ahí tenemos esos cinco puntitos. Que quería compartir con ustedes. Sobre puntos de cómo ejercer el hidratto. Siguiendo los principios básicos. De la filia. Y de en nuestra comunidad.